Sigue desaparecida la comandante de la judicial en Cozumel hace más de una semana y media que no se le ve por las oficinas y no ha dado información sobre acontecimientos que se han tenido. Personas y gente al interior de la misma procuraduría comentan que su ausencia podría tener relación con las demandas que tiene ante derechos humanos en Tulum y las que pusieron en Cozumel por abuso de poder y quitarle dos celulares a un ciudadano. Desde hace ya una semana y media este noticiero ha acudido a las instalaciones de la procuraduría donde se nos ha informado que no se tiene ninguna novedad y extrañamente a la comandante Sonia Navarromena no se le encuentra en su oficina. Lo cierto es que las cosas están peor desde su llegada. Hola que tal amigos de Reporteros Sin Fronteras, el día de hoy nos encontramos de nueva cuenta las instalaciones del Ministerio Público pues esperando algún tipo de información que se nos pueda brindar. En las últimas semanas este medio de comunicación pues se ha personado a estas instalaciones pues buscando información de algún detenido o algo relevante que suceda pues para poder informárselo. Llevándonos con la sorpresa de que desde hace aproximadamente una semana no sucede nada. Los elementos de la policía judicial nos dicen que no ha pasado nada relevante. Desde tempranas horas se nos informa que no hay ningún detenido, no ha habido ningún accidente, nada de gravedad que se pueda reportar pues en estas instalaciones. Entonces es interesante saber que pues al parecer nos encontramos en la isla donde no sucede nada. Últimamente pues el crimen y los índices delictivos al parecer han estado en disminución. Pues hasta el momento no se nos ha informado que haya habido alguna detención o algo de gravedad en estas instalaciones. Por otra parte cabe mencionar que desde hace una semana la comandante Sonia Navarromena pues hemos tratado de localizarla para poder abordar algunos temas y algunos seguimientos sobre algunas investigaciones, pero pues casi nunca se encuentra en su oficina. El día de hoy nos informan que está en un curso al parecer en la ciudad de Playa del Carmen. No sabemos qué es lo que podría estar sucediendo, si se está escondiendo o en realidad ha tenido mucho trabajo. Pero lo interesante en este aspecto es que si nunca se encuentra en su oficina y tiene mucho trabajo, ¿por qué no pasa nada? Igual hablando de las especulaciones que se ha tenido sobre esta persona, sobre la comandante que últimamente pues ha desatado algún tipo de polémica con respecto a que ya tenía una recomendación emitida en la ciudad de Tulum por parte de derechos humanos y aparentemente la persona Jesús Novello Cantó igual ha hecho algún tipo de denuncia, ¿no? Algún tipo de denuncia por violación a los derechos humanos contra la comandante. No sabemos si tal vez estos sean los motivos por los cuales está sucediendo este tipo de casos. En dado caso estaríamos especulando, pero continuaremos investigando para poder saber la verdad y dar con los hechos reales sobre esta información para proporcionárselas a usted. Una vez más, el día de hoy no se encontró en su oficina esta funcionara pública, no hubieron novedades y según trascendió, la comandante se encontraba en cursos aparentemente fuera de la isla. Pero todo sigue al garate en esas oficinas. Información para Reporteros Sin Fronteras